Muy buenas, me llamo Pablo Andrés Baneu Soler, soy profesor del departamento de comunicaciones y vamos a hablar hoy de los sistemas invertibles. Vamos a definirlos, vamos a cómo caracterizarla, es decir, cómo determinar si un sistema o no tiene esta propiedad y algunos ejemplos. Definición. Se dice que un sistema es invertible si distintas entradas producen distintas salidas. Por tanto, si un sistema es invertible existe un sistema inverso, tal que cuando ambos sistemas se interconectan en cascada o en serie, la señal de salida es idéntica a la señal de entrada. Es decir, si el sistema 1, en este caso discreto donde introducimos la señal xn y obtenemos la salida y sub n, cumple la propiedad de ser invertible, existirá un sistema inverso tal que colocado en serie, por tanto, en la que ahora la entrada sea la salida del sistema, podemos obtener, obtendríamos nuevamente la misma señal original. Esto es el concepto de sistema inverso y de propiedad invertible, de la invertibilidad. ¿Cómo podemos caracterizar dicha propiedad? Hay dos métodos para determinar si un sistema, basándose en su relación entrada-salida, cumple o no, o tiene o no esta propiedad. Primero, despejar. Despejar consiste, si por ejemplo tengo la relación, este es un sistema que multiplica por dos la entrada, pues lo que hago es despejarla. x de t, despejo la entrada, sería un medio por i de t. Luego, un sistema que divida por dos sería el sistema inverso. De tal forma que tendría un sistema omega t, que es la salida de ese sistema inverso, que lo que hace es la entrada, que en este caso sería i de t, la dividiría por dos. También existe otro método que es más intuitivo, que es encontrar dos entradas que provoquen la misma salida. Es decir, si un sistema, ante dos entradas distintas, provoca la misma salida, cuando le coloquemos un sistema inverso, ¿cuál de las dos va a devolver? Como no podría determinar cuál de las dos, porque devolverá una solución única, nos llevará necesariamente a determinar que el sistema es no invertible. Por ejemplo, supongamos un sistema que lo que hace es elevar al cuadrado la señal de entrada. Fijémonos que yo encuentro dos señales diferentes que provocan la misma salida. Por ejemplo, el sistema, la señal de entrada t por udt, es decir, la rampa, la función rampa, al pasar por el sistema, saldría t cuadrado por el escalón udt. Y si la señal ahora fuera menos t udt, es decir, la rampa con pendiente negativa, al elevar al cuadrado, me volvería a salir la misma señal t cuadrado por udt. Evidentemente, siempre que elevamos al cuadrado, se pierde el signo. Por lo tanto, cualquier señal que se diferencien en signo, darían la misma salida. Esto nos llevaría, por tanto, a definir claramente que dicho sistema, el sistema que elevar al cuadrado, es no invertible. Hubiéramos podido también despejar. Hubiéramos dicho que x de t es la raíz, y entonces, como hemos despejado, muchos hubierais dicho, ah, pues entonces sí que es invertible. Pero ojo, que cuando despejemos, tenemos que ver si existe alguna singularidad. En este caso, la raíz tiene dos soluciones, más menos. Y por lo tanto, al tener dos soluciones, estaríamos llegando en la operación despejar a la conclusión de que no es invertible. Por lo tanto, no es solo despejar, sino ver si al despejar esa función existen o no valores que provoquen ambigüedades en la solución. Los sistemas inversos tienen una importante característica, es decir, nos permiten recuperar una señal cuando hemos hecho un proceso. Es decir, por ejemplo, un sistema de codificación. Si nosotros queremos codificar una señal, o a través de un sistema codificador, lo que hace es que la señal que deseamos codificar pasa por ese sistema conocido como codificador. Y podemos, el codificador, según las funciones que tenga, puede tener varias técnicas. Si es un encriptador, o para hacer una transmisión segura, o lo que quiere es garantizar que la señal, el mensaje llega en condiciones. Puede ser los bits de paridad, tener una redundancia de señal. Evidentemente, esa señal, se hace una operación sobre ella, se codifica. Evidentemente, cuando esa señal llegue al receptor, ese proceso de codificación debe ser invertible para poder volver a recuperar la señal original. Luego, cuando hacemos una codificación sin pérdidas, el sistema codificador debe ser invertible. Debe existir el codificador, el sistema inverso al codificador para recuperar la señal original. Y así tenemos muchísimos procesos, como por ejemplo la modulación, etc. Si no pudiéramos invertir, no podríamos recuperar la señal original. Bien, veamos ejemplos. En las que nos van a preguntar si podemos averiguar si este sistema es o no invertible. Supongamos el sistema y de t igual a t por x de t. Coge la señal de entrada en tiempo continuo y la multiplica por una variable que varía con el tiempo, t. Si despejamos, es fácil, daría que y de t igual a 1 partido por t y de t. La gente diría, bueno, he despejado, pues es invertible. Pero fijemos que existe una singularidad en t igual a 0. Justo en t igual a 0, 1 partido por 0 es infinito. Y, por lo tanto, tenemos una singularidad y nos llevaría a la conclusión de que el sistema es no invertible. También podemos haber pensado en encontrar, fijaros, al menos dos señales que tengan la misma salida. Fijemos, tenemos dos señales que sean idénticamente iguales, exceptuando en t igual a 0. Como el sistema multiplica en t igual a 0 por 0, cualquier valor que tuviese lo llevaría a 0. La salida siempre valdría 0 en ese instante. Es decir, tuviéramos, por ejemplo, una señal módulo, módulo de t, y si tomáramos una singularidad en t igual a 0 y tomara cualquier valor en ese eje, nos provocaría que la salida sería la misma. 0 en t igual a 0 y los mismos valores, puesto que la señal tiene la misma forma. Luego sí que he encontrado más de una señal que tendría la misma salida. Por lo tanto, la respuesta sería sistema no invertible. ¿Un sistema retardador es invertible o no? ¿Cómo lo podemos despejar? Bueno, pues el procedimiento para despejar primero sería retardar la salida, adelantar la salida, perdón. Para despejar tenemos que desplazar la salida, la salida adelantándola, o tendríamos, despejaríamos, tendríamos y t más 1, que sería igual a x t más 1 menos 1, por tanto x t, ya he despejado la entrada. Y por lo tanto sería un sistema que adelantara una muestra, es decir, un sistema que retrasa una muestra tendría un sistema inverso, que sería un sistema que adelanta una muestra. Y el sistema no tiene ninguna singularidad, esa es relación matemática, por tanto la respuesta sería que sí que es invertible. Como conclusión. Conociendo la salida del sistema se podría conocer la entrada, eso es el objetivo de un sistema invertible. Conociendo la salida podría haber obtenido cuál fue la entrada que la generó. Por ejemplo, aquí tenemos visualmente dos gráficas de dos ejemplos de un sistema invertible, por ejemplo un sistema que suma la constante 1. Evidentemente si la restase, pues volvíamos a tener la señal de entrada, un sistema que hiciera la resta. Pero fijaros como en la operación signo, un sistema que haga la operación signo, hemos encontrado dos señales, que tenéis aquí representadas, que nos darían la misma salida. Por lo tanto, bajo ningún concepto luego, ningún sistema invertible podría determinar si la que entró fue la triangular o la senoidal. En definitiva, los sistemas invertibles son interesantes, porque a veces hacemos operaciones sobre una señal que luego, para mejorar su transmisión, o para codificarla, o para cualquier característica utilizada en el mundo de las telecomunicaciones, y posteriormente en su final queremos reconstruirla. No exactamente igual, en ocasiones no necesariamente que sea exactamente igual, pero por lo tanto debemos caracterizar y saber caracterizar cuáles son los sistemas invertibles, y esto es lo que hemos visto en la clase de hoy.